fanáticos del bloque hoy les traigo un review de lego minifigures que es la serie 25 son 12 minifigures para coleccionar edad recomendada para 5 años número de de 71045 veremos la caja las instrucciones y la minifigures y mi opinión la caja de las series de minifigures es igual que la serie de lego marvel y los de las otras series que acompañan con bolsita de la pasada serie de minifigures muy bien son 12 para coleccionar de color amarillo ahora veremos las instrucciones y de la lista o la lista viene una lista para coleccionar todas las minifigures y las instrucciones de cómo vas a armar tu mini figure muy bien ahora veremos nuestra mini figure la mini figure que me salió es el que ya la vieron en el short de abendó la caja de minifigures es esta niña que está disfrazada con un hongo un cosplay viene con un accesorio de mariposa su cara está contenta y feliz su impresión en el torso y la espalda me gustó y las piernas también pequeñas tiene con una fan de color blanco y de la cabeza es un hongo que recrea una planta muy bien vamos con mi opinión de esta serie de esta serie es una buena serie de minifigures para coleccionar como el tren de la persona entre ellos yo le doy calificación de esta serie 9 a 10 de calificación y de estrellas le doy un 4 a 5 estrellas bueno amigos nos vemos en el siguiente suscríbete comenta de no like y activa la campana de notificaciones para el próximo vídeo adiós adiós y